Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El tío de Tamerlan, Sarnaef, llegó ayer a una funeraria en Boston para iniciar los preparativos del entierro de este, a pesar de que los cementerios locales se niegan a recibir este cadáver. Veamos esta y otras informaciones. Varios cementerios cercanos a Boston se niegan a sepultar el cadáver de Tamerlan, Sarnaef, uno de los acusados del atentado en el Maratón de Boston del pasado 15 de abril, que dejó tres muertos y más de 300 heridos. El dueño de la funeraria dijo que acudirá con funcionarios del gobierno estadounidense por ayuda si no puede hallar pronto un lugar para enterrar al joven de 26 años. La viuda de Sarnaef, Katherine Rosser, se enteró que el forense estaba listo para entregar el cuerpo y deseaba que se lo entregaran a su familia. Un incendio en una limusina en la bahía de San Francisco dejó cinco mujeres muertas y cuatro más heridas, dos de gravedad. Las autoridades determinaron que en el vehículo se trasladaban 10 personas y aseguraron que desconocen las causas del incendio. La Comisión Especial de Naciones Unidas, que está investigando las posibles violaciones de los derechos humanos cometidas en Siria, reveló que hay fuertes sospechas, aunque todavía no son confiables, de que los rebeldes han usado gas sarín. De acuerdo con este informe, el gas sarín ha sido usado por la oposición, no por las autoridades gubernamentales. Al menos 42 soldados sirios murieron y la suerte de otros 100 se desconoce después del ataque israelí lanzado en la madrugada de ayer domingo contra tres posiciones militares al norte de Damasco. El número de víctimas mortales del derrumbe de un edificio en Bangladesh ha vuelto a ascender este lunes a 654 después de que los equipos de rescate hayan recuperado otros 18 cadáveres. Según fuentes oficiales, hasta el momento se han podido entregar 480 cuerpos a sus familiares, mientras que 26 siguen sin poder ser identificados en un instituto cercano al lugar del siniestro. Y el Papa Francisco pidió claridad y valentía a la hora de defender los derechos humanos y luchar contra los abusos sobre las personas, en particular sobre los niños, que son uno de los componentes de la sociedad más vulnerables. Durante el rezo de ayer en la plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa quiso dedicar unas palabras a todos aquellos que han sufrido y sufren a causa de los abusos. No es la primera vez que el sumo pontífice se refiere a los abusos sexuales, principalmente contra menores. Es toda la información internacional que tengo por el día de hoy. Regreso con ustedes al Centro de Noticias. Bueno, muchísimas gracias Anabel de la Rosa. Buen inicio de semana para ti. Así es, ahora amigos nos vamos a una breve pausa comercial. Un muerto y cuatro heridos es el saldo de un tiroteo registrado en Elegido. Santiago, espere todos los detalles tras la pausa. ¡Gracias!